Buenas noches, el presidente López Obrador diferenció los homicidios y la violencia. No hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores y delitos del orden federal menos. Donde nos ha costado más es en homicidios, porque se crearon bandas. No hay más violencia, hay más homicidios, seguramente será una frase, además de lo controvertida, una de esas frases que quedarán, que se recordarán. No hay más violencia, sí hay más homicidios. Por cierto, sobre una historia que dimos a conocer aquí el jueves, le dimos seguimiento el viernes, ocurrió lo que todo indicaba que terminaría ocurriendo, que los tres cuerpos que se encontraron en Ensenada eran de los dos hermanos australianos y de su amigo estadounidense, quienes desaparecieron mientras surfeaban y acampaban en Ensenada. Eran ellos, los mataron, según la autoridad, porque se resistieron al robo de su camioneta. Después de que los padres de los dos jóvenes turistas australianos Callum y Jake Robinson llegaron a Ensenada el sábado para confirmar que los cuerpos encontrados el viernes al interior de un pozo eran sus hijos, la Fiscalía de Justicia de Baja California concluyó que el asesinato de los dos hermanos y su amigo estadounidense fue por un asalto para robarle su camioneta. Al acercarse y sorprender a estas personas seguramente hubo resistencia por parte de ellos y estas personas, los agresores, sacan un arma que tenían en su poder, un arma de fuego y privan de la vida. Los cuerpos todos presentan un orificio producido por proyectil de arma de fuego en la cabeza. La Fiscalía de Justicia de Baja California informó que Jesús Gerardo Elquecas es el principal sospechoso de la muerte de los turistas. Este sujeto fue detenido el jueves junto con otro hombre y una mujer con pertenencias de los turistas. ¡Solo querían surter! La confirmación del asesinato provocó el domingo una manifestación de surfistas y pobladores de Ensenada para exigir mayor seguridad. A lo mejor si hubiera sido alguien local, a lo mejor ni la policía acá hace. Es una realidad, ¿no? Ustedes lo conocen mejor que yo. Pero pues simplemente tenemos que llegar a un punto de decir, ok, suficiente. Hoy la Cancillería expresó sus condolencias ante el lamentable fallecimiento de Callum Jake Robinson, así como del estadounidense Jack Carter. Y a pesar de que en la finca abandonada, donde se tiraron los cuerpos de los surfistas, se encontró un cuerpo más, la Fiscalía informó que este ya llevaba más semanas en el pozo y no tenía nada que ver con el caso. Aún así reconfirmaron la teoría de que el asesinato de los tres surfistas se debió a un robo. Se acercan con el ánimo de apoderarse del vehículo tipo pick-up para extraer las llantas u otras piezas para ponerlas en el pick-up que ellos conducían, de modelo más antiguo. ¿Por qué mataron a estas tres jóvenes? ¿Por qué los mataron? ¿Por qué siguen matando así en México? El presidente dice que no hay más violencia, que lo que hay son más asesinatos. ¿Por qué? ¿Cómo van las cifras de asesinatos en el país? Vamos a ver los del primero de diciembre del 2018 a la fecha, el sexenio. Son las cifras oficiales. Los últimos 45 días son cifras preliminares. El número de homicidios dolosos, nosotros sumamos ahí también los feminicidios, es ese. Se puede decir que hay menos violencia con 181 mil 187 mexicanos asesinados o personas asesinadas en el territorio en lo que va de este sexenio. Violencia. Ahí no hubo un homicidio, pero hoy conocimos más detalles de cómo fue la muy violenta irrupción de un comando al fraccionamiento donde vive un candidato. En este caso es el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a gobernador de Puebla, Eduardo Rivera. Una erupción que a decir del candidato era para hacerle un daño. Aquí no hubo un asesinato, aquí hubo mucha violencia contra tres mujeres. El sábado estuvo en la Sierra Norte de Puebla. Al día siguiente su campaña continuaría por cuatro municipios más de la misma región, pero no llegó. Por la noche fue informado del allanamiento del fraccionamiento donde vive. Eduardo Rivera, candidato del PRI-PAN-PRD al gobierno de Puebla, canceló su gira y escribió «En este momento estoy regresando a la capital. Mi familia está bien. Me comentan que hay personas inocentes heridas». ¿Qué fue lo que pasó? El sábado desconocidos entraron al fraccionamiento brincando una barda lateral. Se trata de una privada de 12 casas. Tres hombres llegaron a la de su vecina, que está justo enfrente de la casa de Rivera. Entraron por la parte trasera. Una vez adentro, sometieron durante 40 minutos a tres mujeres, una madre y sus hijas. Según la declaración de las afectadas, las tres fueron golpeadas por hombres que ubican entre los 29 y 30 años. Fueron amarradas de pies y manos. A una la trataron de ahorcar con una corbata y a otra de asfixiar con un cojín. Los insultos y los golpes fueron la constante. «¿Cómo están sus vecinas?» «Pues están realmente en un shock emocional. Mi vecina, sobre todo la madre de las dos hijas, terriblemente golpeadas. Terriblemente golpeadas». «Sí, sí, sí. La patearon, la descalabraron, la sometieron en el piso. La estuvieron permanentemente golpeando para que diera referencias de mi persona». Para Eduardo Rivera, este hecho es un claro intento de agresión en su contra. Según su relato, los desconocidos constantemente preguntaban dónde está el político. Incluso según versión del candidato, ellos dijeron, «lo vamos a recibir con un plomazo en la cabeza». Una de las mujeres amenazadas logró escapar y pidió ayuda a gritos. «Una de las hijas de mi vecina logra escaparse, logra escapar literal del segundo piso de su casa. Se intenta solamente aventar por la ventana para poder salir del lugar donde estaban atadas». «¿Se intenta o se avienta?» «Se avienta literal». «¿Qué altura tiene eso?» «Es un segundo piso, nada más». Los gritos permitieron la reacción del vigilante de esta privada, quien a su vez llamó a la policía. Dos personas, aparentemente de origen colombiano, fueron capturados a bordo de este vehículo, identificado por testigos como uno de los dos que participaron en los hechos. La Fiscalía de Puebla los acusa de allanamiento, robo y lesiones. Desde el sábado, la Guardia Nacional reforzó la vigilancia en el domicilio del candidato. «Puebla no merece ni México un proceso convulsionado, ni violentado, ni que tengamos que estar siendo amenazados, ni asesinados». Y no ocurrió nada porque quizá el candidato tuvo suerte. Pero violencia, eso es violencia el fin de semana en Puebla. Hoy en León, ante empresarios de Guanajuato, Xochitl Gálvez dijo que en muchas zonas del país la situación de violencia es insoportable. «Nos estamos enfrentando a una de las elecciones más violentas donde la delincuencia está decidida a tomar partido. Ya sabemos que los delincuentes tienen partido y ese partido se llama Morena. Por eso le dije a la candidata Xemba que ella es candidata de un partido. No tengo ningún pudor en decírselo porque... A la candidata Xemba que decidieron darles abrazos. Y bueno, hace unos días vimos cómo en sus redes sociales le rinde impulto a la Santa Muerte». Claudia Xemba obtuvo hoy varias reuniones. En una de ellas con los consejeros del BBVA. Le preguntaron cómo enfrentaría la extorsión si llega a ser la presidenta de la República. ¿Cuál es el grave problema de la extorsión, además de en sí mismo el dolor que causan las familias? Pues que la gente no quiere denunciar porque se siente amenazada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que la gente pueda denunciar, pero que no necesariamente dependa de la denuncia de la persona el que se ha investigado el delito. Y entonces, si logramos, o bueno, lo vamos a hacer, delito grave la extorsión, que sea perseguido de oficio y además que haya inteligencia y investigación, vamos a bajar el delito de la extorsión. En la mañana se registraron más bloqueos, bloqueos de grupos criminales en dos lugares de Zacatecas. El primero cerca de la Comunidad de La Quemada, al norte del estado. El segundo en el sur, en la carretera Zacatecas-Tierra Blanca-Loreto. En ambos bloqueos, personas armadas bajaban a los choferes de camiones de carga, de tráiler, de una furgoneta, a punta de pistola. Violencia. Para luego quemar los vehículos y así realizar los bloqueos. Bloqueos que se suman a los de anoche en seis municipios del estado. Pampilonatera, Fresnillo, Trancoso, Guadalupe, Enrique Estrada y Villa de Cos. Y lo mismo, hombres armados tomaban camiones, los quemaban, bloqueaban con esos vehículos, carreteras, pasos. De acuerdo con la autoridad, esto ocurrió debido a la detención de seis personas quienes declararon formar parte del cártel de Sinaloa. Hubo 13 detenidos en distintos operativos del estado. Y en otras cosas, hoy se dio un hecho muy poco común que prácticamente no se había dado en este sexenio. Hoy, los 32 gobernadores, los 32, los de Morena, los del PRI, los del PAN, los de Movimiento Ciudadano, pidieron juntos a la Suprema Corte que no elimine la prisión preventiva oficiosa. Esto porque la Corte tiene previsto discutir un proyecto que eliminaría la medida cautelar y así acataría una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la declaró contraria a las garantías internacionales. En un documento que va dirigido a la ministra Norma Piña, los 32 gobernadores, todos, dicen que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y declara repercusión social. Coinciden en que la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen. Los gobernadores advierten también que eliminarla sería una decisión que impactaría directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y que provocaría un colapso de los tribunales federales. Los 32 gobernadores. Lo mismo Chihuahua que Oaxaca. Lo mismo Jalisco que Sinaloa. Claudia Sheinbaum tuvo lo que al parecer, según personas que estuvieron ahí, fue una muy buena, muy exitosa reunión con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Ahí expuso su visión de la prosperidad compartida. Una reunión privada en la que estuvieron presentes. Ahí está la fotografía en pleno del Consejo Mexicano de Negocios. Ahí estuvo Rolando Vega, el presidente del consejo. Estuvo Jorge Esteve, Juan Ignacio Garza, Francisco Cervantes. En fin, el presidente del consejo, Rolando Vega, dijo que le van a dar todo el apoyo o le darían todo el apoyo a este proyecto de Claudia Sheinbaum si gana. Más tarde, Claudia Sheinbaum estuvo, veíamos en la reunión de consejeros regionales del BBVA, explicó sus propuestas y respondió a esta pregunta. ¿Ya se coció el arroz en materia electoral? Bueno, falta el trámite del 2 de junio. La verdad es que hemos recibido un reconocimiento muy grande en todo el país. Y lo que quiero decirles aquí a todos ustedes, los consejeros de Bancomer, que nos va a ir muy bien, le va a ir bien al país. Estamos en un momento muy bueno para México. Xochitl Gálvez va a estar mañana en este mismo foro con los consejeros de BBVA. Hoy presentó su plan de salud que incluye construir un sistema nacional de compras de medicamentos, mejorar salarios al personal de salud, reconstruir el fondo de gastos catastróficos para enfermedades graves y crear un sistema nacional de cuidados. La presentación la hizo en Celaya porque dijo Guanajuato es ejemplo de un buen sistema de salud en manos del gobierno estatal. Por eso le hizo este llamado a otros gobernadores. Los gobiernos estatales deben ser corresponsables, como es el caso del gobierno de Diego Sinué, de la reconstrucción del sistema nacional de salud. Es más, yo aquí digo, de verdad gobernadores, no hay manera de ceder sus sistemas de salud. Yo creo que no hay mejor lugar para atender a sus ciudadanos que desde lo local. ¿Para qué querían ser gobernadores si se quieren lavar las manos en la seguridad, en la salud, en la educación? Yo voy a pedirle a los gobernadores de Morena que se vuelvan a reintegrar al sistema de salud. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Jorge Maínez, porque así le gusta que le digan de Movimiento Ciudadano, en su gira por las universidades tuvo un encuentro con estudiantes del TEC de Monterrey. Durante más de una hora fue duramente cuestionado, principalmente sobre violencia e inseguridad. Los estudiantes fueron muy insistentes, intentó evadirlos, pero no lo consiguió. Le hicieron planteamientos hipotéticos de cómo hubiera procedido en escenarios como el llamado culiacanazo, el primer operativo fallido donde fue detenido y luego liberado Ovidio Guzmán. Terminó criticando al gobierno, pero dijo que sería el único candidato que podría actuar de manera autónoma, aunque también defendió el AIFA. Y hoy, por cierto, comenzó la votación anticipada en las cárceles del país, de hoy al 20 de mayo. Es la primera vez, Ciro, que el Instituto Nacional Electoral hace este ejercicio y se calcula que participarán unas 30 mil personas en prisión preventiva, 215 cárceles del país. Más de 30 mil. Solo los reos que no han recibido sentencia son los únicos que pueden votar, porque así lo determinó en 2019 el Tribunal Electoral Federal en esta sentencia para proteger sus derechos políticos electorales. Y vamos a ver esto, porque también de alguna manera... Bueno, en fin, vamos a ver esto. El viernes vimos un adelanto de este trabajo de Humberto Paget sobre la que puede ser la mayor fosa común de personas desaparecidas en el país. Está en el Panteón Dolores de la Ciudad de México y está en estas condiciones. En México, país que se acerca a las 200 mil ejecuciones en este sexenio y supera ya las 100 mil desapariciones, esta es la única fosa común para la inhumación de cadáveres no reclamados entre estos de desaparecidos en la capital del país. La semana pasada, Cecilia Flores, madre buscadora y activistas por las personas ausentes, denunciaron la existencia de un sitio de incineración clandestino en la Ciudad de México. Los gobiernos federal y capitalino respondieron en inusual poco tiempo y acusaron que la posible escena criminal es un montaje político y que los huesos son de perro. Al otro lado de la ciudad, en el Panteón de Dolores, la tierra de las fosas comunes devuelve huesos humanos que se revuelven con los de perros, distinguibles unos de otros y cuyo aspecto debe ser como el del siglo XIX, cuando a este lugar se le nombró la Sexta Zona, destinada para ser la última parada de quienes no pudieron pagar un entierro o nadie supo poner un nombre a su cruz. Estos restos no solo deberían estar bien bajo tierra, sino ordenados, catalogados, devueltos a una tumba, honrados y disponibles para su identificación y reclamación por parte de deudos en busca de un familiar desaparecido en una zona de resguardo temporal o panteón forense. Así denominado ya en el proyecto ejecutivo existente desde septiembre de 2022 y parte de la intervención gubernamental en marcha en el bosque de Chapultepec. Solo el proyecto ejecutivo costó 5 millones 690 mil pesos y consideró el despliegue del conjunto sobre 3 mil 400 hectáreas para depositar 3 mil 400 cadáveres no identificados, aunque luego se amplió el cupo a 5 mil nichos, entendiéndose ya insuficientes, pues en este momento se tienen 18 mil cuerpos. En vez del reencuentro digno entre los vivos que extrañan, y sus desaparecidos que murieron, lo que hay es una reunión de tragedias. Los restos de las ropas usadas por los sepultureros durante la tragedia del COVID se revuelven con los huesos de los desaparecidos sin que se haya gastado un solo peso en el panteón forense. Un solo peso y ahí están las imágenes. Para todo este año, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México tiene un presupuesto de 22 millones de pesos. 22 millones de pesos para un año. Y siguen los incendios en la zona buscosa de Valle de Bravo. Hasta esta noche se contabilizan 5 incendios activos. Esta tarde se dijo que los han controlado en un 60%. Ya consumieron al menos 100 hectáreas. En los trabajos para apagar estos incendios se encuentran 154 brigadistas, pero van en un 60%. Organizaciones no descartan que estos incendios hayan sido provocados porque la mayoría comenzaron casi al mismo tiempo. Los incendios siguen, la sequía sigue afectando a dos de las presas principales del Estado de México que alimentan el Kutzamala. La presa de Valle de Bravo tiene hoy un 27% de su capacidad. Solo. Solo un 27%. Se ha incrementado poco en los últimos días, pero así va. Otra de las presas importantes es la de Villa Victoria, que hoy tiene un 26% de capacidad. Esto, por supuesto, ha preocupado a los habitantes porque dicen que esperaban lluvias en la zona desde abril y las cosas, en lugar de mejorar, solamente empeoran. En otras cosas, esta tarde hubo protestas en Nueva York a favor de Palestina y para exigir un alto al fuego en Gaza, pero eran más de mil las personas que querían llevar su protesta hasta la alfombra roja de la Met Gala, uno de los eventos más importantes de moda y entretenimiento en el Museo Metropolitano de Arte. Hubieron manifestantes incluso que trataron de romper los cercos, pero la policía se los impidió. Las autoridades todavía no han dicho cuántas personas fueron detenidas. Y esta mañana fueron arrestadas 65 personas que mantenían un campamento a favor de Palestina en la Universidad de California, en San Diego. Hubo algunos enfrentamientos. Las autoridades de la universidad habían pedido en varias ocasiones que se levantara el campamento sin que hubiera respuesta. Ya van más de 2.500 personas arrestadas en más de 40 universidades de Estados Unidos desde el 18 de abril. Y mientras tanto, el ejército de Israel intensificó sus ataques en Rafá, al sur de Gaza. Ordenó a los refugiados que abandonen la ciudad. Ataques que se dan mientras el grupo de Hamas aceptó una propuesta de Egipto y Qatar para un alto al fuego. Pero el gobierno de Israel no ha aceptado esta propuesta porque dicen no cumple con sus demandas. Y aunque también dijo que enviarán una delegación a El Cairo para negociar esta tregua, no se ve. No se ve para cuándo, Ciro. Todavía no se conoce por completo la propuesta para este alto al fuego, pero hoy ya hubo protestas en Tel Aviv para exigir al gobierno de Israel que acepte este acuerdo. Familiares de algunas personas que Hamas tiene como rehenes desde el 7 de octubre piden que se acepte cualquier propuesta que pudiera llevar a un intercambio de rehenes. Ojalá. Gracias, gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir sin reconocer el tan merecido premio Pulitzer que hoy obtuvo Cristina Rivera Garza. Gran, gran noticia, gran escritora, gran persona y un trabajo extraordinario de muchos años. Felicidades a Cristina, Cristina Rivera Garza. Sí, hoy obtuvo por eso el mayor reconocimiento del periodismo que da Estados Unidos. Ganó en la categoría de memoria por su libro El invencible verano de Liliana. Gran libro. Que habla, sí, del feminicidio de su hermana hace 34 años. Con este libro donde cuestiona memorias, periodismo e investigación y poesía fue que obtuvo el premio Pulitzer. Por cierto, que también otros dos mexicanos compartieron el Pulitzer en la categoría de fotografía y reportaje. Félix Márquez de Veracruz y Cristian Chávez de Ciudad Juárez del equipo de la agencia AP. Este premio por documentar en esta serie de fotografías la travesía. Felicidades a los tres y muy, muy en especial, muy, muy en especial a la gran, a la querida Cristina Rivera Garza. ¿Te presentaste a un libro suyo? Hace muchísimos años. Gracias. Qué maravilla. Gracias, Claudia. Gracias. David. Es fácil comprender por qué Octavio Romero, el director general de Pemex, está tirado a la miseria, a los distractores. Porque la realidad de Petróleos Mexicanos difícilmente podía ser peor. Huelve de sobra al Palacio Nacional. Dos días consecutivos en el programa del presidente y hablando de un tema que es, suponiendo sin conceder, mínimo para el tamaño de Petróleos Mexicanos. Además, un tema, el de María Amparo Casar, no hay un acto de autoridad, no hay una sentencia. No, 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 y violó. Hoy decidió violar la ley de transparencia. Hoy decidió pasar por encima de todo, porque él está urgido de que nadie sepa lo que está pasando en Petróleos Mexicanos, que es verdaderamente desastroso. Dijo en el programa del presidente que la deuda de Pemex era de 101 mil millones de dólares. Hoy, a la Comisión de Valores de los Estados Unidos, les dijeron que es de 107 mil millones de dólares. Bueno, creció en cuatro días. O disminuyó, o creció, o quepa. Pero no es posible, porque son los estados financieros del cierre del año pasado. Y además, sigue presumiendo que van a inaugurar Dos Bocas. Trajeron, hicieron un montaje que iban a traer de diésel de madero a Dos Bocas para que ese diésel lo volvieran a purificar y que ya funcionara. No sirvió el proceso. Bueno, pero ¿a dónde vas? Pues que no hay que distraernos con la miseria. No te distraigas de hablar de otra cosa. Con el ataque Petróleos Mexicanos. Lo que nos tenemos que concentrar es que Petróleos Mexicanos es el gran fracaso. Hoy alguna de las calificadoras dijo, si Petróleos Mexicanos no corrige, pronto va a perder México el grado de inversión. Y te recuerdo un dato para acá abajo. Ocho calificadoras revisaron la deuda mexicana, la deuda soberana, y mantuvieron el grado de inversión con perspectiva al alza. Van cuatro este año. A Petróleos Mexicanos le han bajado cuatro veces el grado de inversión. Por eso Octavio Romero está tirado a la miseria. Está buscando a Mario Paro Cazar. Pero en fin. Para que no nos fijemos en el desastre, en el desorden que está dejando Petróleos Mexicanos. Remátala, David. BBVA México le dio una lección a Banamex y otros bancos de que sí pueden estar las dos candidatas a la presidencia de la República. Hoy estuvo Claudia Sheinbaum y mañana estará Xochitl Gálvez. Hacemos una pausa y al regresar el presidente escalifica con estas palabras el informe de la Comisión Independiente sobre el COVID, el que se presentó la semana pasada. Se va la respuesta a ese pasquín inmundo. Se hizo a modo para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el gobierno. En un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos. Es un acto vil de politiquería. Se va la respuesta a ese pasquín inmundo que le debería dar vergüenza a quienes lo suscriben por falso, además por canallesco. Ahí están severas palabras del presidente al informe que presentó la semana pasada una Comisión Independiente denotable sobre la pandemia. Veremos qué respuesta formal da mañana el gobierno. Hay poco que rebatir sobre el número de personas muertas por la pandemia. El doctor López-Gatell nos dijo en octubre que fueron 780 mil y el comité registró poco más de 800 mil. Pocas discrepancias habrá también sobre los 4 mil 500 doctores, enfermeras, personal médico que perdieron la vida en esos días trágicos. En todo caso, la gran controversia estaría en el número de personas que, según la Comisión, no tendrían que haber muerto. 300 mil. Ahí sí hay un elemento de interpretación que, por lo visto, Palacio Nacional rechazará de manera contundente. Y eso debería abrir un gran debate. Debería. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.